¡Diálogo! ¡Diálogo! ¡Urgente! Muy bien, señora, continuamos y esta mañana con la entrevista central del día con la profesora María Teresa Cabrera, quien es presidenta del partido Frente Amplio, a través del cual fue candidata presidencial de la República en el pasado proceso electoral. Yo de ganar. Bienvenida, profesora. Muy buenos días, un placer inmenso estar aquí con ustedes. El honor es nuestro. Siempre es un honor. Profesora, bueno, el día de ayer hubo un tema que transcurrió en el país entero, ¿no?, respecto a lo sucedido en La Vega, con el partido Frente Amplio y la vicealcaldesa, quien es del Frente Amplio, la señora Amparo Custodio. ¿Cuál es la realidad de la situación? ¿Hay una percepción respecto a los casos que pasan en política que no se ve, como decía el profesor Bosch? ¿Cuál es el caso? Bueno, en un ambiente como el nuestro, una cultura como la dominicana, en donde la gente salta con una facilidad impresionante, en donde la gente apela al precio que sea para mantenerse en una posición y coloca todo en el mercado, yo comprendo que haya personas que no puedan entender la decisión que anunció la compañera Amparo Custodio el día de ayer. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ella es realmente, en términos legales, le correspondería asumir la alcaldía sustituyendo a Kelvin Cruz, que fue el alcalde electo en La Vega en el recién proceso electoral municipal. Ahora bien, ¿qué ha dicho la compañera Amparo? Si legalmente me corresponde. Yo creo que La Vega, el que vive fuera de La Vega, puede dudar si es que la compañera no tiene competencia, si es que tiene miedo para ejercer esa función, pero los veganos y las veganas y el propio alcalde sí conoce la competencia, la capacidad de trabajo, de Amparo, que desde el año 1998 ha estado trabajando a nivel municipal, que presidió esa sala capitular durante cuatro años y ha sido vicealcaldesa en dos ocasiones. Entonces, en La Vega sí no hay dudas de la capacidad que tiene Amparo. Ahora, ¿qué es lo que ella ha dicho? Miren, una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo, la legitimidad. El PRM presentó un alcalde de los suyos a La Vega y fue votado por el 77% de esa población. El alcalde elige a la compañera Amparo nueva vez para que le acompañe como vicealcaldesa en atención a la valoración, al trabajo que ha desempeñado, los programas que le tocó dirigir, cómo fueron evaluados en esas dos gestiones que estuvo acompañando a Kelmy, pero la altísima votación se registra en el partido, en la boleta del Partido Revolucionario Moderno. Tan pronto se produce el decreto, no bien se había producido el decreto cuando ya andaban sectores tocando tambores de guerra. ¿A qué lo sentimos en la capital? Y haciendo insinuaciones. Gente connotada, con cierta connotación dentro del PRM, por ejemplo, llegaron a afirmar si ella quiere ser alcaldesa por encima de mi cadáver o tiene que juramentarse en el PRM. Por ejemplo, hay gente en este mundo de saltos... ¿Entre eso estaba el secretario general? No, no, no. Hay gente de saltos que tiene una facilidad para saltar a cambio de mantener, por ejemplo, mantenerse en una nómina, que no es el caso de la compañera. Entonces ella ha dicho, no, pero yo no soy del PRM, no he sido y no tengo la pretensión de serlo. Si ella se aferrara, vamos a hacer un ejercicio sensato, prudente, racional. Si ella se aferrara a decir, la ley me otorga el derecho de sustituir al alcalde y dice, no renuncio. Y el PRM reivindica para sí ese cargo porque entiende que es suyo, que la población le votó y que le corresponde su poner a la persona que va a sustituir al alcalde. ¿Qué va a hacer Amparo? El PRM hegemoniza esa sala capitulada. Tiene pleno control, casi absoluto, el estat de ese ayuntamiento. ¿Qué le sobrevendría al municipio de La Vega? Un estancamiento. Entonces la compañera ha dicho, no, es un tema de racionalidad. No voy a prestarme a hacer eso a La Vega, a los municipios de La Vega, que han contado con una gestión local estable. Pero lo que no ha quedado bien, profesora, es que ella haya dicho, a través de esa rueda de prensa, que ella no hizo, que ella no trabajó como para que el PRM ganara la alcaldía. Y yo dije temprano, sí lo hizo porque fue un acuerdo de partidos. Usted es Frente Ampli y PRM. Entonces, ¿la decisión que ella tomó, la tomó ya tomando en cuenta el partido o fue ella que lo utilizó unipersonal? No, ella nos comunicó todo lo que estaba pasando. El ambiente que se genera. Ahora, sería una cosa distinta si el PRM, cosa que ella no pidió, ni nosotros tampoco, pero fuera distinto, si contara con el apoyo del partido que hegemoniza la sala capítulo. ¿Ella recibió presión o amenaza? Podría hacer una gestión. No, pero no es por presión, porque presión hemos aguantado nosotros siempre. Y si hay que pelear, peleamos hasta entre un saco. Porque también yo entiendo... Pero la racionalidad... Pero al mismo tiempo, esa es una oportunidad que tenía el partido Frente Ampli. Pero para hacer qué cosa. Con un ayuntamiento que no funcione. ¿Y por qué no va a funcionar? ¿Y no funciona ese ayuntamiento? ¿Por qué no va a funcionar? Pero ¿cómo va a funcionar sin el apoyo del partido que hegemoniza? Por Dios. Bueno, pero ahí tendría otra oportunidad de decirle al país o a la vega. No estamos haciendo nada porque lo permitan o no nos permiten. Usted tiene la oportunidad, profesor. Eso no es así tan sencillo. Pero entonces hay tres miembros del partido encabezado por el amigo Arsenio Fortuna, que es vicepresidente del partido, ¿verdad? Sí. Arsenio y dos miembros más firmaron una comunicación pidiéndole a ella, o pidiéndole al partido, mejor dicho, a la cúpula del partido, una reunión va a estar mañana miércoles para que se determine la ilegitimidad de esa renuncia de ella. ¿Cuál va a ser el rumbo y qué se ha determinado? Esa comunicación se conoció justamente anoche en la reunión ordinaria porque Arsenio es una persona que está activo, que participa de la comisión ejecutiva y una vez conoció los detalles, en las explicaciones que motivaron a la compañera, el ejercicio también de dignidad que representa y de firmeza en su militancia, porque hay gente que le plantean, mira, tú quieres asumir esta posición, entonces tú te juramentas en el PRM. ¿Y quién le planteó eso? ¿Y lo aceptan? ¿Profesora, quién le planteó eso? ¿Quién le planteó eso a ella? Perdóneme, entonces, en este caso, de lo que se trata de un ejercicio de dignidad, de un ejercicio de firmeza en su militancia, hay un compañero de nosotros que por menos de ahí, por mantenerse como suplente en la cooperativa, para garantizarle, mantenerle una suplencia en la cooperativa de los maestros, lo llamaron y le pusieron como condición que tenía que juramentar a gente que le tiembla las rodillas cuando le hablan de moverle un salario. ¿Y se juramentó? Pero está bien, profesor, pero fíjese, estamos hablando de un suplente donde el PRM tiene la facultad de destituirlo. Ahora, estamos hablando de una vicealcaldesa que legalmente ella puede asumir la posición, son situaciones diferentes. Y a lo mejor también, yo no la conozco, pero a lo mejor también, la profesora tiene una situación económica diferente. Pero el detalle es... No, no, es que no, es que la... La dignidad no tiene que ver con situaciones económicas. Está bien, ¿no? La gente no... Es que tiene principios, no se vale por ahí. No voy a entrar en ese debate. La pregunta es la siguiente. ¿Usted supone que se ejerce la política para acceder al poder o acceder a espacios de poder? El Frente Amplio no tiene tanto espacio de poder. No. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo esta oportunidad la desprecia por simple presiones del PRM? No, no la desprecia. Pero no se accede a espacios de poder a cualquier precio. Yo creo que eso hay que entenderlo. No, pero el precio fue... Bueno, pero no fue por un acto de corrupción. Fue ganado legítimamente, legalmente. Pero está bien, pero óyeme, la racionalidad te dice a ti qué tú haces en una institución donde las decisiones las toma el Congreso Municipal, que es la sala capitular. El Estado de funcionarios lo hegemoniza un partido político que tiene el gobierno. Ese partido reclama para sí esa posición porque legítimamente ellos entienden que sacaron el 77% de los votos. Doctora, pero dígame quién personó a... Pero perdóname, déjame terminar de la idea porque entonces no me haga pensar que tú estás como una gente que invitan a su casa y después no... No, pero usted sabe que no, jamás. No, yo sé que no. Déjala hablar. Bien, déjame completarte la idea. Entonces, cuando tú estás frente a una situación como esa, tú sabes hacia dónde va el ayuntamiento. No va a funcionar. Así de simple. Entonces la compañera ha dicho yo no voy a someterme a esa situación porque no voy a poner a los veganos a vivir esa experiencia. Por lo tanto, renuncio y el PRM que elija a su alcalde y a su vicealcaldesa. Doctora, ¿qué papel jugó aquí en este... en este... en este tema Daniel o Daniel Ging? ¿Qué papel jugó él? No, no sé. Que es la mano... Pero... El operativo del ayuntamiento, mano derecha de... de Kelvin Cruz. Sí, pero no, no, que yo sepa... No sé, no tengo información. O sea, yo sí sé que había sectores ya en el PRM que no bien había salido el decreto cuando ya estaban... ¿Alguien? Armando. Incluso hay una persona que no... Me voy a reservar el nombre de este momento. Pero es lo que queremos el nombre. No, por este momento porque no es el interés... Ok, ¿qué pasó con esa persona? Que dijo que tenía... Si Amparo quería ser alcaldesa tenía que juramentarse en el PRM. Ese es Fabio Ruiz. El señor Ruiz. Fausto Ruiz. Ay, no, por Dios. Pero Fausto Ruiz... Amparo fue la presidenta del Consejo Municipal... de la Sala Capitular en la gestión de Fausto Ruiz. Ok. Donde se produjeron las grandes transformaciones municipales en La Vega. Correcto. Y Fausto Ruiz tiene una altísima valoración del trabajo de Amparo. Jamás haría algo así. Ok. Entonces, ¿qué va a hacer la profesora? ¿Eh? ¿Qué va a hacer la profesora? ¿Se va a retirar de la política? No, no, por supuesto que no. De la política no se va a retirar. ¿Va a seguir su biología? Su trabajo como docente de eso ha vivido siempre. Más de 40 años. Mire, usted ha dicho en varias ocasiones ahí... Y construyendo el Frente Amplio. Usted ha hablado ahí en varias ocasiones de la condición de ella como persona íntegra, pero también ha citado a personas del PRM que han querido de una u otra forma llevarla a ese terreno. ¿Quiénes están, aparte de personas del ayuntamiento de ahí mismo, detrás de todo eso? La cúpula del partido. Se dice incluso que hubo un acuerdo entre ustedes todos frente a Amplio y PRM para que Kelvin Cruz se fuera al ministerio. Ella, la profesora Amparo, renunciase inmediatamente a pasar a eso y que entonces sea el PRM quien asuma. Es lo que se está viendo ahora mismo. Kelvin se fue, Amparo renuncia y una persona del PRM en la vega que está asumiendo la alcaldía. todo lo que ha salido de la información. Bueno, pero si otro partido tiene el poder para poner un alcalde que lo ponga, pero hablar de acuerdo, no, si fuera acuerdo sería para que la compañera asumiera. Pero eso no llena de malo. Pero no, pero decir, porque es que es como una maledicencia que se sugiere. porque yo lo comprendo. Es que hay una maledicencia porque es que la han presionado para que se salga del cargo. Pero que una persona y la condición es que sea parte del PRM, que se puramente del PRM. Pero a mí me parece muy digno. Oye, a mí me parece de altísima dignidad y si por algo... Pero de parte de ella, pero no del PRM. No, de ella. Pero no del PRM. No, pero yo no estoy valorando al PRM. Pero nosotros queremos saber quién fue que le hizo ese tipo de condicionamiento. No te preocupes que... Es de la cúpula del partido. Pero usted lo cree en otro programa. No, no, es de la cúpula del partido. No es exactamente de la cúpula digamos nacional. No, no. Estoy hablando de sectores del PRM en la B. Ahora, a nadie le amargó el dulce, a la única persona que le amargó un dulce era señora Amparo. ¿Y a ustedes como partido? No, miren, señores, yo le voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de algo muy serio. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. de la responsabilidad implica mucho. Sí, sí, sí. Piensen ustedes qué pasó con Manuel Jiménez. ¿Qué pasó con él? Pero, señores, a Manuel Jiménez que va como... No es el caso de Amparo, que participa de manera... una alianza muy puntual prácticamente por iniciativa del alcalde. Pero, en el caso de Manuel Jiménez, Manuel Jiménez es un candidato del PRM que se juramenta en el PRM para ser candidato. Correcto. Desde el día cero le comenzó el fuego cruzado a esa gestión de Manuel Jiménez y yo le quiero decir que tendrá que pasar el tiempo para que se pueda valorar qué fue lo que hizo Manuel Jiménez en el ayuntamiento de Santo Domingo Este que provocó un ataque tan feroz desde dentro que lo convirtiera, que lo hiciera salir en las condiciones en que salió. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el ayuntamiento funciona así, tiene dos estamentos. ¿A eso usted se refiere con que ella asumiera la vida imposible? No le iban a permitir gobernar el ayuntamiento. Esa parte la entiendo excelente. No iba a poder responder a las expectativas de la ciudadanía porque iba a tener un ayuntamiento paralizado. Estoy de acuerdo con usted. Mire, profesora, ustedes como partido se van a reunir que han hablado o no hay posibilidad porque cualquiera puede pensar entonces que está dividido el partido. Ustedes, bueno, la Presidente y la Secretaria General del partido estuvieron con amparo en la red de prensa ayer, pero tres miembros de la Comisión Política salieron con otra posición. Mira, realmente Arsenio Hernández que es una persona que está activa, pero Arsenio participó en la Comisión Ejecutiva y la Comisión Ejecutiva anoche decidió a unanimidad respaldar la decisión de la compañera Amparo Custodio y valorar su integridad, su firmeza en su militancia y su responsabilidad al poner por encima el sosiego de los municipios de La Vega y no su afán de ser alcaldesa. Profesora, muchísimas gracias. Gracias, profesora. Y qué más oportuna entrevista yo no había visto. Caramba. Con un tema tan activo, tan caliente. Miren la entrevista de nosotros hoy. Bueno, profesora María Teresa Cabrera, presidente del partido Frente Amplio y pasada, candidata a la presidencia de la República a través de ese, su partido. Ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las seis de la madrugada. Bye, bye. Diablo. 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 Porcentaje. ¡Gracias!